En la casa que yo vivía, había un tinaco afuera, donde yo reciclaba el lago. Y yo agarro, entro para adentro, me quito el vestido, me pongo una bata y salgo para afuera a buscar una cubeta de agua. Cuando yo salí a buscar la cubeta de agua, ahí fue que él me sorprendió. Él me sorprendió con un tubo de hierro y él nada más me daba por la cara, por la mandíbula me daba. ¿Con un tubo de hierro? Me daba por la mandíbula y por la sien, me daba. Y yo no pude responder porque al él agarrarme de repente, cuando yo quise, me impactó rápido. Al darme por la cabeza yo fui perdiendo la fuerza. Dios le bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más hacer un contenido para, primero para la gloria del Señor y luego para que cada uno de ustedes sea edificado y bendecido a través de estos testimonios poderosos que estamos trayendo en esta plataforma. Amén. Queremos que usted se suscriba, si está viendo este video por primera vez, dale like. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones donde dice todas, pero también comparte el video. Quien te habla, el pastor Elvis Sánchez. Estamos aquí para entrevistar a una guerrera del Señor que también es nuestra miembro. Amén. Amén. Su hermana, ella se va a presentar más luego, cuando le demos la oportunidad. Y yo sé que será de gran bendición. Agradecemos a Dios, pero también agradecemos a todos los seguidores. Tenemos personas de España, tenemos seguidores de Alemania, de Perú, de Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y por supuesto de aquí de República Dominicana. Si no mencioné a otros países es porque no lo tengo en memoria. Pero en la geología damos gloria a Dios de que estamos creciendo en el canal. Dios está poniendo gracias y muchas personas nos están siguiendo. Así que nada, Karina, Dios me lo bendiga mucho. Amén. Y vamos a darle la oportunidad que usted se presente a ese público maravilloso. Amén. De este lado le hablo a su hermana Karina Batista. Estamos aquí para testificar de un gran testimonio. Esperando que sea de edificación para ustedes. Al lado de aquí de mi pastor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Queremos dar inicio, aunque está un poquito nublado, está jariñando, pero damos gloria a Dios. Amén. Hay victoria. Amén. Hay victoria. Y siempre estamos a que se haga la voluntad de Dios. De dónde nace o a dónde nace Karina y dónde se cría Karina. Yo creo que usted le diga al público. Amén. Dios es maravilloso. Yo nací, yo soy aquí, de aquí nativa de Jaina. Nací aquí en Calle del Medio. Mi mamá fue cristiana. Mi mamá murió, pero nací... No voy a decir que nací en un lugar cristiano, pero ya cuando quise tener conocimiento, mi mamá aceptó al Señor. Vengo de una familia que le gustaba mucho la idolatría, pero luego vi que mi mamá se convirtió. Y fue una gran mujer en el Evangelio. Sí, amén. Sabe que yo he escuchado mucho acerca de su madre. Hay un pastor que siempre me habla de su madre cuando nos toca hablar de su persona. A veces estamos compartiendo y a veces me habla de experiencias y vivencias de su madre. Yo quisiera que usted nos diga algo, algo que usted acuerda de su madre con respecto al Evangelio. Con respecto al Evangelio me acuerdo muchas cosas maravillosas. Una de las cosas que me acuerdo de mi mamá es que fue una gran mujer de fe. Me enseñó a navegar en la fe, a ver donde no hay. Mi mamá veía. Tiene una gran fe. Y yo recuerdo cuando niña, en una ocasión, que estábamos pasando una situación muy fuerte económicamente. Y yo recuerdo que una hermana mía estaba cocinando. Y ella se le acercó a mi mamá. Mi mamá estaba leyendo la biblia. Y le dice, mami, el gas se acaba de ir. Y yo recuerdo que mi mamá se paró así como con esa paciencia y fue a la cocina. Y topó el tanque en silencio. Y el tanque de gas, literalmente, empezó a ponerse frío. Y ella le dice a mi mamá, prende la estufa. Y mi hermana no tenía esa fe. Recuerdo que mi hermana ni siquiera era cristiana. Ella ya estaba en su adolescencia. Y dijo, mami, ya viene usted con su cosa. Prende la estufa. Y cuando mi hermana aprende, la estufa aprendió. Gloria a Dios. Y eso fue, yo me quedé impactada. Y dije, guau. Entonces, yo vengo de, se podría decir, de una guerrera. Que me enseñó de pequeñita la fe. Entonces, ella me inculcó esto. Ella siempre nos decía que sin fe, es imposible agradar a Dios. También yo recuerdo que mi mamá se trancaba mucho en los montes. Y ella siempre me llevaba a mí a los montes. Iba a buscar a Dios allá. Ajá. Ella se trancaba en los montes, en oración, en búsqueda. Amén. Y en una ocasión, no había dinero cuando yo se iba a encerrar. Y mi hermana le preguntó a ella, ¿qué vamos a comer? Y me dijo, yo vengo ahora. Y yo recuerdo que cuando salimos rumbo al monte, ella se encontró 100 pesos. Cuando esos 100 pesos eran 100 pesos, igual que ahora. Y yo me quedé asombrada. Nos devolvemos y llevamos el dinero a la casa. Y mi mamá le hizo lo que tenía que hacer, que le guardara una sopa. Y nos encerramos en el monte. Y fueron muchas experiencias lindas que yo tuve al lado de mi madre. Bastante. Me llevaban a Jayo a llevarle comida a los presos. Yo visitaba a los niños con ella. O sea que fui pulida en cuanto a eso del área espiritual con mi mamá. Y desde qué tiempo usted conoce, no conoce, sino usted experimenta lo que es el verdadero evangelio. Porque desde pequeña, usted dice que su mamá le fue inculcando lo que es la fe. Y usted veía muchas cosas y aprendía. Pero cuando usted experimenta el verdadero evangelio, usted dice, bueno, ahora sé lo que es. Estoy viviendo el evangelio de verdad. Amén. ¿Cómo le explico? Yo cuando niña, yo tuve muchas experiencias. Tuve muchas experiencias. Porque mi mamá viene al evangelio. Mi mamá era una mujer que le gustaba la hechicería. Y brigaba con eso de idolatría. Y consultaba, hacía trabajo. Pero yo no tuve mucho tiempo como de estar en esos ámbitos. Gracias al Señor. Y yo recuerdo que a la edad de 12 años, no, perdón, a la edad de 8 años, en mi casa siempre hacían cadenas de oración con todos nosotros antes de acotarnos. Y había una hermana mía que estaba embarazada. Y ahí yo tuve una experiencia. Pero yo siendo una niña, yo tuve esa experiencia, pero a la vez yo no le puse tanta atención. Y fue que hubo una manifestación donde una bruja como que visitó esa noche y el Espíritu Santo vino sobre mí. Y yo peleé y yo salí danzando. Y yo empecé a profetizarle a mi hermana. La bruja está persiguiendo a tu niño. Y yo recuerdo que yo mencioné el nombre de la bruja. Y eso cayó, y yo sabía dónde vivía la señora, la que era bruja. Desde esa vez, nunca más en la vida yo volví a verla. También me recuerdo que iba mucho a vigilia con mi mamá. Y el Espíritu Santo también venía sobre mí. Pero yo siendo niña, como que no le prestaba mucho atención a eso. Pero desde pequeñita me enseñaron a amar el Evangelio. Esa semilla fue sembrada. Fue sembrada. Y fue poco a poco germinando. Yo recuerdo que yo peleaba con mi mamá porque mi mamá decía, no, porque tú tienes que buscar a Dios por amor. Yo no lo voy a obligar. Yo recuerdo que yo salía de la iglesia y me iba con mis amiguitas a bailar, que regalaban paletas de la que le hacían del chavo antes. Y mi mamá me pegaba. Mira, tú tienes que guardar el testimonio. Pero yo siendo niña, yo no entendía. O sea, yo vine a saber qué es lo que es tener responsabilidad en cuanto a una vida espiritual y ser cristiano. Ya cuando yo tenía ya mi mayoría de edad, de 22, 23 años, ahí fue que yo comencé a experimentar cosas sobrenaturales en Dios. Y supe qué es lo que es una responsabilidad. Gloria a Dios. Ve lo que es tener una responsabilidad con llevar a los hijos a la iglesia. Señores, lleven sus hijos a la iglesia. Que algo se les queda. Amén, así es. Si yo me acuerdo que hay una señora, cuando yo era pequeñito, ella no daba escuela bíblica. Yo me acuerdo de eso, allí en el barrio. Y hoy en día, cuando ella me ve, ella me dice, tú eres fruto de una escuela bíblica que yo tenía de niño. Y yo, cuando ella comenzó a decirme eso, yo no sabía qué era realmente lo que me estaba diciendo porque no me acordaba. Pero luego caí y ella me decía, porque ella vivía cerquita de mi casa, cuando estaba pequeño, yo te daba a ti y a tus hermanos escuela bíblica. Y mire lo importante que es. Porque algo se queda ahí. Yo recuerdo que en la iglesia que está patoreando el pastor Domingo Roja, estaba una pastora llamada Milagro. Y yo amaba los días que llegaba a la escuelita bíblica. Porque esa mujer tenía, esa pastora yo no sé, pero tenía algo especial para los niños, también para los adultos. Para conocer, sí. Y ella no daba no daba escuelita bíblica. Y ella decía, tú eres muy inteligente y muy cosa y tú grabas mucho la cosa de la palabra. Pero yo me lo grababa porque yo recuerdo, yo hacía un esfuerzo. Porque ella daba unos lápides de colores grandes que tenían como colores por fuera y daban algo que le llamaban de antemariquitas que uno la pegaba en los cuadernos. Y yo, yo me esforzaba para ganarme eso. Pero a veces a veces uno cree una cosa pero es otra. yo estaba sembrando algo. Amén. Y ella me daba mucha parte. Yo cantaba, yo amaba adorar al Señor. Aún lo amo adorarle desde pequeñita. Escribía canciones en cuadernos. Y siempre era cosa así para los de Dios. Y otra experiencia que yo tuve en mi niñez fue que en una ocasión yo estaba, cuando yo no era cristiana todavía. Mi mamá sí. Yo estaba acostada y como yo vengo de una madre que primero pasó por la hechicería antes de ser cristiana a veces le entregan sus hijos a los demonios. Sí, claro. A alguna gente lo hacen inocentemente porque entienden que ellos están haciendo algo bueno. Y yo recuerdo que yo estaba acostada y había, y estaba, no había luz, estaba a lo oscuro. Y yo recuerdo que descendieron siete personajes vestidos de negro y ellos hablaban y ellos hablaban un lenguaje que yo no entendía y yo no le tenía miedo en esa ocasión porque ellos venían noche tras noche y hacían una visitación y me rondeaban y empezaban a hablar un lenguaje raro y yo nunca lo pude entender. Y yo recuerdo que la última yo siendo niña yo tuve miedo yo dije wow pero yo tengo miedo y me asusté fue algo tan fuerte y después que yo yo tuve miedo ellos como que se fueron y una voz me dijo mañana ve a la iglesia y acepta al Señor y los personajes van a cambiar y yo cuando amaneció en esa ocasión yo me puse a jugar me tretuve pero cuando yo llegué a la iglesia yo me recordé de eso y yo recuerdo que hicieron el llamado y quien quiere a Cristo y yo levanté la mano que a veces un niño un niño dice yo quiero a Cristo y lo ven como algo insignificante pero dice la palabra que dejaste los niños venir a mí porque está en ese reino de los cielos pero yo lo hice yo lo hice de corazón en esa ocasión ya llevo para nueve años y yo recuerdo que después que yo acepto a Cristo yo voy a la cama esa noche pero con el pensamiento de que me dijeron que los personajes iban a cambiar estaba un poco asustada porque yo no quería más volver a ver eso yo no sabía que eran demonios eran demonios y yo recuerdo que esa esa madrugada vienen esos siete personajes marchando a la habitación y me van dando la vuelta pero eran blancos eran tan blancos que yo no podía ni mirarlos y lo que ellos hablaban ay si yo lo entendía entonces hubo uno que me dijo fuiste tomada del viento de tu madre para para Dios hacer grandes cosas contigo y tú no eres cualquier cosa hubo un sello puesto por el mundo de la tiniebla en ti pero hoy será quitado tú eres importante y hubo otro que me dijo aunque tú seas una niña ponle carácter a lo que te vamos a entregar ellos vinieron con muchos regalos y yo me quedaba así mirándolos y yo entendía lo que ellos me estaban hablando y mi cuerpo temblaba y se tremecía y yo recuerdo que hubo uno que me dijo recuérdate que nunca se te olvide pase lo que pase nunca te alejes de Dios que serás grande aquí en la tele y dejar un legado me dijo uno y ellos ellos me pusieron como algo en mi cuerpo como un acto como de de cobertura y yo me sentía como algo tan fuerte sobre mí y yo recuerdo que después yo me empanté yo cuento esto y me van a decir que yo estoy hablando mentiras que son cosas de muchachos pero fue algo que yo lo viví en mi niñez la gloria de Dios entonces tengo por entendido Karina que tú duraste un tiempo un tiempo en el evangelio desde tu niñez luego entendiste o comprendiste la responsabilidad del evangelio y de la vida espiritual como ya tú hablabas pero hubo un momento que tú te apartaste me aparté cuéntanos acerca de qué pasó que te apartaste cuéntanos algo ahí con respecto a eso bueno cuando yo me aparté yo todavía estaba en mi niñez a la edad ya yo iba para 13 años yo me aparto del señor y yo recuerdo que aún yo me aparté yo seguía usando ropas normales de cristiano ajá porque yo sentía vergüenza de enseñar mi cuerpo pero en una ocasión tú sabes que esa es la palabra que los demonios toman posición ahí yo empiezo a experimentar lo que es ponerse un pantalón una licra que usar arete que en mi casa mi mamá nunca me hizo eso de que de un hoyito en las orejas y tuve muchas malas experiencias siendo impía muchas malas experiencias de verdad que si no me gustó y por donde quiera que yo pasaba que había una campaña el Espíritu Santo me ministraba Dios me hablaba y yo decía yo no pertenezco a este mundo porque ni siquiera no me gustaba no me gustaba tomar alcohol siempre le tuve miedo a lo que edique a la discoteca incluso a mis hermanas me decían paga tu limpía y yo decía voy a ponerme ropa porque lo que me gustaba era eso esa era mi atadura en el mundo ponerme ropa y que me gustaba hacerme trenza a veces me recortaba pero no era de que porque yo nunca fui de que callejera ok cuéntanos una no una o algunas malas experiencias porque es bueno que porque hay muchas personas que lamentablemente hoy en día están apartadas y quizás necesitan escuchar una palabra están atadas en el mundo y necesitan necesitan escuchar una experiencia porque para esto están los testimonios bueno mi primera mala experiencia yo creo que le sería de consejo para las jóvenes que están en su casa que usted sabe que hay padres que tienen un carácter fuerte de corregir a los hijos y una de las cosas que me llevó a salir de mi casa era que mi mamá fue criada como con mucha violencia que mi mamá mi mamá mi mamá dejó esa parte cuando ya cuando dio yo empecé a tratar fuertemente con ella que ella dejó de golpearnos mi mamá era una persona un poco agresiva en cuanto a la corrección ella tiene un carácter autoritario muy fuerte y yo recuerdo que en mi niñez la vez que yo salí de mi casa que ahí fue la primera vez que yo me aparté del señor yo salí de mi casa un trabajaba un hombre al frente de mi casa que eso antes le llamaban el silán al frente de mi casa había furgones cosas así y él me dice mira tu mamá te anda buscando y te va a pegar él me dice te va de una pela pero vámonos para donde mi mamá y tú vienes mañana y yo con la desesperación y el miedo de que mi mamá me golpeara yo me fui yo me fui con él para la casa de su mamá y ya era muy tarde yo escuchaba la voz de mi mamá que me estaba llamando y hoy la mato y la voy a dar y cada que mi mamá pronunció esa palabra era el miedo era la más fuerte y yo me fui ahí comenzaron mis malas experiencias porque muchas veces uno cree que sea la solución salir corriendo no porque ya yo no voy a aguantar golpes si yo soy independiente y tremendo error tremendo error porque alguna madre no aconsejan ir por nuestro bien tal vez a veces no es de la manera correcta pero por nuestro bien tal vez para que nosotros no pasemos por lo que ellos pasaron así entonces cuando yo cuando yo voy para mi casa de nuevo que él me lleva él nunca se propuso conmigo durante yo duré unos días ya nunca se no me pasó nada yo voy a mi mamá cuando llego estoy súpermente asustada porque esa es la madre que tenía mi mamá murió y ella estaba en la iglesia y yo fui a buscarla yo tenía un pantalón azul y ya o sea ya yo no me vea como cristiana cuando mi mamá me ve me dice no ya yo no te voy a aceptar en mi casa porque usted cometió un error y yo le dije no yo a mí no me han tocado mi cuerpo y ella que no y que no que ella no iba a pasar vergüenza y le dijo a ese hombre llévesela que yo no la quiero aquí en mi casa ahí empezó mi primera mala experiencia porque hay jovencita que por lo menos se enamora y se casan pero ese no fue mi caso ahí empezó eso fue una cosa muy horrible para mí el yo apartarme del señor y y no obedecer o sea corriéndole a una pela y me dejé engañar porque hay muchos muchos hombres mayores también que le hablan empiezan a hablarle cosas a la niña y ella con su mente sana en aquel tiempo a mí las niñas eran más sanas que ahora porque ahora ahora tienen tienen una capacidad más y la mente más abierta y yo me fui y yo dije bueno yo no tengo para donde coger yo dije sabes ahí empezó tantas cosas y yo viví yo viví tantas malas experiencias que ahora voy a contarle un poco sobre ese testimonio ahí sale gloria de Dios nada vamos a darle la oportunidad porque yo sé que no fue fácil y hay momentos que a veces uno para recordar las cosas se le hace un poquito o sea es una batalla porque a veces recordar esos malos malos momentos o malas experiencias pero estamos en Cristo Jesús si el Señor nos hizo libre en Cristo Él rompió las cadenas nos lavó con su sangre y ya todas esas heridas solamente quedan son cosas que para que no testifique y otros y otros puedan puedan ser libertados también muchas veces nosotros pasamos por situaciones y Dios lo permite porque si hay alguien que conoce el futuro es Dios es Dios entonces Dios sabe quién puede estar pasando por esa situación y por medio del testimonio por medio de lo que ya usted atravesó vivió otros pueden ser librados pueden ser librados como otros que ya quizás pasaron o están ahí encuentren la manera por medio del testimonio la salida para ello entonces volver a se restauran así que vamos a dar la oportunidad para que usted amén bueno como le sigo contando siga testificando esa parte como le explico ahí mis primeros días fuera de mi casa fueron muy difícil yo lloraba yo tuve un tiempo depresiva fue algo muy fuerte me cuesta un poquito si de recordarlo y mi primer niño yo lo tuve a la edad de 14 para 15 años mi vida mi vida de 14 para 15 ajá yo tenía bien jovencita ajá mi primer mi primer niño ok pero mi pareja me maltrataba muchísimo era muy celoso y él era súper más mayor que yo porque cuando yo tenía 13 él tenía 26 años ok y y era algo incómodo para mí porque el problema era que yo decía yo a ti no te quiero yo no me yo no siento nada por ti y eso era un problema o sea esa fue la persona que usted contó ahora que que me llevó ajá esa fue la que me le dio no tu mamá te va y me sacó de de ahí de ahí ahí fue donde yo llegué al café de Herrera ok y empiezan los maltratos y empiezan los maltratos y yo al no tener prácticamente a quien acudir porque mi mamá me dijo a mí haga su vida usted usted ya cometió su error yo soporté muchas cosas las cuales mi familia las cuales mi familia no se daban cuenta yo sufrí en silencio yo sufrí en silencio y yo en una ocasión yo dije yo quisiera alguna vez poder hablarle a las jóvenes que las cosas no son como ellas creen porque muchas muchas se dejan llevar a esas amiguinas y tú te casas ya la cosa y no es así ahí fue que yo empecé a experimentar tantas cosas feas él me golpeaba él era muy celoso me maltrataba bastante o sea yo viví yo viví un infierno totalmente con esa persona y yo yo a la edad de 15 años volví de nuevo al evangelio me congregaba en una iglesia Lidios de los Valles que el pastor se llama Gumercindo Belén allí en Herrera pero por causa de la persecución de él yo no me mantenía en el evangelio por más que yo quería él me hacía mucho la guerra me celaba y yo lo que hacía que en una desesperación yo decía no yo voy a soltar esto pues yo no puedo estar así pero yo siempre cuando en mi juventud yo buscaba mucho a Dios oraba mucho recuerdo que el pastor era así uno matutino y yo me despertaba vivía para los matutinos siempre me trataba como así de agradar al señor porque yo siempre entendí que ese era mi mundo como que yo en cuanto de que siendo limpia como que yo no lucía en el mundo gloria a Dios entonces usted dice que a los 15 años usted volvió se reconcilió entonces usted como lo hacía en el sentido de que usted entraba al evangelio volvía por causa de la persecución ¿verdad? se echaba hacia atrás y lo hizo así varias veces ¿verdad que sí? me levanto ya así o sea que yo no podía estando con él yo nunca pude permanecer en el evangelio entonces ahí a veces ya en la firmeza en la firmeza entonces cuando viene la firmeza bueno ¿cuándo fue la firmeza? cuando dijo ya mi firmeza yo recuerdo ya ella yo tenía ya todos mis niños ok yo le invitaba a él mucho a la iglesia y yo llegué a otra iglesia que ya no era el hilo de los valles la pastora me dijo tú tienes un potencial lindo tú tienes de Dios me prepararon o sea sin ser bautizada fuera del púlpito me daban oportunidad yo fluía porque de niña yo vengo ya con esas cosas con esas agilidades ella me decía wow tú tienes algo tan lindo tan especial pero para tú poder tomar oportunidades y seguir fluyendo tú tienes que casarte yo le explico a la pastora yo no me voy a casar con ese hombre porque si me caso con él sería una falsa porque yo no lo quiero y yo vengo yo vengo arrastrando cosas que nadie sabe yo tengo mis hijos ya porque Dios los permitió que yo los tuviera incluso yo el primer hijo mío fue muy deseado fue buscado yo quería tener un niño pero los demás yo salía en Barça adaptando planificada que yo en una ocasión yo dije bueno yo voy a quedar loca ok y la pastora me dice no pero él puede cambiar a través de ti yo le dije que no es que yo no lo quiero mi cuerpo como que entonces ahí yo tomo una decisión dejé mi casa propia me fui con mis hijos dejé todo abandoné todo porque yo recuerdo que yo durmiendo él me golpeaba un día me cortó los cabellos yo durmiendo me quemó toda mi ropa buscó hasta la ropa sucia la quemó eran unos celos muy fuertes y yo yo gemía y decía señor por favor por mi casa cuando yo había un monte ahí yo me encerraba pidiéndole al señor y yo cuando yo esa vez yo creo que esa fue la última vez que yo me aparté fue bajo una desesperación yo recuerdo que después que yo me alejo de él él me sigue él me sigue buscando y me sigue molestando y yo me sentía tan hostigada yo recuerdo yo me tranqué en un aposento alto y cuando yo me tranco en este aposento alto la oración que yo fui a hacer fue decirle al señor que lo quitara del medio que lo matara y yo recuerdo que cuando yo iba por el segundo día el señor no me daba una respuesta yo estaba desesperada decía señor yo quiero que tú lo mates pues yo quiero fluir en ti y la palabra que Dios me dio fue yo no soy títer de nadie o sea yo no voy a hacer lo que tú quieras porque donde tú quieras que haya una muerte puede haber un gran ministerio y que así como yo alcancé gracia él también la podía alcanzar pero yo estaba desesperada al señor al señor decirme dame esa respuesta que no era lo que yo quería pues yo decía claro yo decía señor mátalo pues yo quiero ser cristiana yo quiero ser viste mátalo mátalo cuando yo salí de ese aposento alto dejo tres días sin comer y sin beber ahí trancada la persecución fue más fuerte él no me dejaba tranquila hay personas que dicen que nadie se descarrea de la noche a la mañana yo sí yo le hice de un pique fue ese día yo le dije ya yo no soy más cristiana le dije a Dios le dije mírame no soy más cristiana yo le dije a Dios cuando yo agarro donde una vecina que le llaman Marisa que ahora tiene un colmado ella vendía ropa le digo yo quiero ser vestidito yo creo que lo que he vestido era de ramito de rosa yo quiero ser vestido ella sabe como yo era en el evangelio me dice pero para ti yo sí no yo no te creo yo tengo que ver todo el puesto me dice ella yo no te lo creo porque tú eres demasiada cosa con el evangelio le digo yo bueno yo lo quiero le digo ahí eso fue algo yo creo que esa fue la peor decisión que yo tomé alejarme del señor porque la cobertura se me fue quitada esa noche ay Dios mío eso fue algo terrible esa noche yo me cambié y me puse mi vestido y cuando yo salí para afuera todo el mundo se quedó fue lo impío anonadado es que no pero cielo y qué fue lo que le pasó y yo no me digan nada no me digan nada ya yo no soy más cristiana y yo tenía tres moneditas de cinco y había un todavía está el colmado ahí de una de una amiga mía que le llaman Zuni y había una maquinita yo me paro y digo ¿cómo se juega esto? le digo yo me dice tú le echas la monedita y el número que tú quieras tú la apuntes y le das ahí para que ruede yo dije ok yo eché las tres moneditas e indiqué tres números diferentes y cuando yo le di exactamente ahí sale yo duré rato porque esa maquinita empezó a tirar las monedas y lo primerito que yo hice fue que yo viví con todas las monedas yo dije déme un vino bájame un vino ahí le dije el diablo es malo pero ella no quería el aire colmado en serio sí dame un vino y dame un vaso con hielo ahí yo empiezo a beber empiezo a bailar pero yo sentí un dolor por dentro porque eso no era lo que yo quería eso no era lo que yo quería y ay dios mío y yo recuerdo que esa noche bueno ya como yo tomé la decisión de descargarme los amigos míos se reunieron ahí conmigo a ver a ver a ver a ver a ver a ver y yo con toda esa moneda y nos dio las 3 de la mañana y él el papá de los niños míos no podía acercarse donde yo estaba pero él lo empezó a mandar demandado a decirme que vaya donde él y yo no quise se dan que esa noche tiran una piedra y la piedra me dio en ese brazo y yo dije guau justamente a quien le querían dar le dieron ¿por qué usted dice eso? porque yo sé que es fulano que está tirando piedra ellos salieron a buscarlo como para palmar un lío al fin fue que cada quien cogió su labor en las 3 de la mañana donde yo vivía en la casa que yo vivía había un tinaco afuera donde yo reciclaba el lago y yo agarro entro para adentro me quito el vestido me pongo una bata y salgo para afuera a buscar una cubeta de agua cuando yo salí a buscar la cubeta de agua ahí fue que él me sorprendió él me sorprendió con un tubo de hierro y él nada más me daba por la cara por la mandíbula me daba ¿con un tubo de hierro? con un tubo de hierro me daba por la mandíbula y por la 100 me daba y yo no pude responder porque al él agarrame de repente cuando yo quise fue él me impactó rápido y yo no al dame por la cabeza yo fui fui perdiendo la fuerza santo entonces después después que él le da entonces cuando usted vuelve en sí porque me imagino que perdió el conocimiento no no lo perdió yo lo que hice fue como que me sentía así como mareada pero yo sabía todo lo que estaba aconteciendo ok ok entonces ¿cómo la llevan al médico? ¿cómo la socorre? al médico me llevó él ¿él mismo? él mismo él me llevó al médico él me dijo cuidado si habla pero yo no podía hablar porque los dientes me guindaban y ese cuento estaba de mis agados esto aquí ¿él la tenía amenazada? él mismo y ya era de madrugada ok cuando él me dice y yo no sé qué homo fue porque la casa yo entré para dentro estaba llena de sangre y los vecinos no se dieron cuenta parece que él limpió todo él limpió todo los niños míos no ni siquiera se empantaron y era con lo que le decía yo me voy a jolcar yo le decía no, no te jolque y él hablaba no te jolque así como y a mí también déjame llévate al médico cuando él tenía un motor de uno que le dicen pero él lo tenía como guardado en un garage cuando llegamos al frente del garage que él me lleva él me llevó caminando a esa distancia pero yo cada vez que yo me iba él como que me paraba cuando llegamos al frente él se está buscando la llave y no lo encuentra él me dejó él no me llevó al mismito garage me dejó sentada en una en un murito como al lado de un contén entonces ahí yo agarro y cojo un teléfono que tenía que era de botoncito y que él lo estaba buscando pero yo me lo encontré por ahí cuando yo vi que él se fue en el forcejeo parece en la casa mía se le cayó la llave que él se fue a buscarla yo llamo a 911 cuando yo llamo a 911 911 me dice ¿en qué podemos servir? y empezaron a decirme para ayudarme yo nada más le dije estoy en tal y tal sitio y me pasé el tuyeto y después no pude hablar mal porque es que la boca se me iba hinchando muy rápido y daba botando mucha sangre mientras el golpe estaba caliente yo ni sabía lo que yo tenía bien fue después porque yo supe las magnitudes que yo tenía esto aquí caído 911 viene y me recoge yo no sé eso fue algo del mismo odio porque uno lleva a 911 y dura media hora una hora al instante ratico de mi vida y yo con 911 cuando 911 me recoge él viene llegando en el motor al verlo así a él como mirando le pregunta a una de las chicas ¿tú la conoces? él le dice sí, yo la conozco ah, porque ahí no atrás para que tú para que tú en el hospital tú llenes el papel y él fue ya cuando yo llego yo llego al hospital me ponen en una camillita en un pasillito y le preguntan a él ¿qué es ella tuya? él le dice ella es mi cuñada lo que pasa es que a ella le gusta mucho andar en la calle iba en un motor pasó un accidente y cuando ella voló con el timón del motor se dio a él y el otro el del motor como que se quedó y yo lo miraba porque ahí yo no podía hablar y él él puso ese pediente porque ahí yo no podía hablar porque yo lo que estaba era yo estaba coágulo de sangre por la boca y él siempre lo decía él siempre me decía el día que yo te vaya a dar te voy a dar por la cara te voy a dar por la cara incluso a veces uno se embrujaba y él me tiraba era mordida como para desfigurarme la cara y él siempre me decía el día que yo te vaya va a ser por la cara que te voy a dar pero los médicos son muy atutos y los policías porque él dio ese pediente y ellos me miraban me rebocaron si voló como él dijo y ellos estaban hablando pero yo no podía decirle nada porque de tanta sangre ya que yo estaba perdiendo yo lo que estaba era débil yo veía la mimita yo escuchaba muy bien pero veía la mimita yo recuerdo lo que dice dice la doctora revisen la B y me voltearon con cuidado mira a ver la cabeza porque yo no la veo por ningún lado cuando una gente cae esa manita se guaya se desbarata y nada más ahí nada más todos los golpes en la cara algún guayadito tiene que tener eso dijo una doctora entonces al no verme al no verme ningún golpe solamente este golpe no solamente ese golpe empezaron como ellos a preocupar si él no estaba ahí él se fue yo vengo ahora y él estaba buscando mi teléfono pero él le agarró en una le agarró mi teléfono y me borró todo lo que puede llamar a nadie y yo me grabó un número que fue de un colmado que le dicen tabito un colmado allá abajo y ese número ahí contactaron a mi familia y la doctora dijo tú me escuchas bien Karina tú me escuchas y yo movía los ojos rápido tú me escuchas y me agarró la mano y yo se la apreté me dijo ok yo te voy a hacer varias preguntas las que sean ciertas apriétame la mano me dice ella y yo con los ojos así yo estaba nerviosa pues yo quería hablar la doctora me dice él es tu primo y yo me quedaba así mirándola tu cuñado tu pareja ahí yo le aprieto la mano fue él y yo le apreté la mano y fue que ellos fueron ¿con qué fue? ¿con qué te hizo eso? un bate esto y un tubo y yo le apretaba la mano y ahí se dieron y ahí se dieron cuenta pero el tiempo que yo duré ahí es un poco largo el testimonio el tiempo que yo duré ahí en esa camilla no me pusieron un suero porque estaban esperando la más ilofacial porque los médicos que estaban ahí no sabían brigar con eso porque tenía eso muy desbaratado cualquiera manera práctica me podía dejar la cara como docilla cuando mi familia vinieron a hacer cuenta fue al otro día ayer la noche yo tenía ya mucho botando sangre ahí eso era gas me entraban gas me sacaban gas esos tanquesitos que usaban en los colmados para poner arroz eso lo agataron ahí sacaban la gas entrándome gas y el sangrado nunca se me paró al fin fue que cuando la más ilofacial quiso llegar ella y yo convulsioné yo recuerdo que había dos siervas ahí cuando llegaron mi familia y le dijeron esa muchacha vamos a hacer la confesión de fe porque ella esa muchacha ella no va a vivir porque ella tiene desde ayer ahí botando sangre y nadie le hace caso la hospital se llenó de gente toda la gente del café amenazando a los doctores eso fue un alboroto yo no me escuchaba pero no podía ni hablar ni nada y yo recuerdo que las dos siervas dijeron vamos a orar por ella vamos a hacer una oración antes que la suban para cirugía pero en ese rato yo estaba peleando con el ángel de la muerte el ángel de la muerte me soplaba y mi cuerpo se puso frío yo empecé a temblar me soplaba así me soplaba y yo peleaba con el ángel de la muerte por dentro yo estaba hablando lengua por dentro cuando la mujer me agarra por este brazo y la otra sierva la agarra a ella y ella me aprieta y están orando por mí clamando hay una la que me tiene agarrada por este brazo dice wow dios mío pero esta mujer sale un poder porque ella estaba orando pero yo también estoy llorando esa mujer sale un poder terrible ahí ella oraron por mí y la otra ahí vino la doctor y dijo súbanla y ahí yo convulsiones las otras experiencias que yo tuve fue después de me hicieron varias cirugías en la cara sí pero ya ya de esa de esa experiencia vamos a dejarlo para una segunda parte verdad amén porque yo sé que hay mucha más experiencia que usted ha tenido pero vamos a dejar que sea en la audiencia que pues pida la segunda parte porque sí el proceso de la operación de esas cosas como salí amén que fue algo muy fuerte para mí tremendo tremendo gloria a Dios ya para para culminar dejando dejando que la audiencia como ya hablamos después pida la segunda parte está interesante bastante gloria al Señor pero antes yo quiero que usted le bueno le deje una palabra ya en el área en el área que usted comenzó el testimonio usted dijo una palabra que se me quedó grabada ahorita y es que siendo usted jovencita usted deseaba hablarle a las jóvenes a las jóvenes incluso incluso cuando me toca practicar en la calle me ha tocado certificar dar este testimonio ha sido una actividad de que hay muchos jóvenes muchas jovencitas que yo sé que hay muchas que están pasando por esta situación que tal vez porque la mamá la está corrigiendo yo he escuchado a muchas jóvenes decir en la calle esta mujer me tiene alta en mi casa me tienen cansado pero créanme que muchas veces es mejor obedecer a los padres que si nuestros padres son fuertes con nosotros es porque quieren algo mejor quieren un bien quieren un bien para nosotros porque hay mujeres que han sido maltratadas y según ellas han sido maltratadas no quieren que cuando ya tienen por ejemplo una niña o un niño pasen por la misma situación sino que tratan de protegerlo y a veces no saben hacerlo de la manera correcta a veces le pegan porque también a veces esa fue su crianza así la criaron así ellos corrigen a los hijos pero créanme que que es por un bien porque yo no había un día que yo no me arrepintiera yo decía wow por qué me fui de mi casa por qué no obedecer a mi mamá yo lloraba yo intenté muchas veces quitarme la vida desesperada y yo fueron muchas veces que yo dije wow ya yo no puedo más intenté de la meta por barranca desesperada y eso me decía porque yo no obedecía a mi madre muchas veces también llegué a decir fue por mi mamá por no aceptarme después que yo volví y después que yo volví nuevamente a los pies de Cristo eso se me quitó y he ido madurando y eso ya no sino que lo hago para que las otras de más gente se han fortalecido o sea usted pudo superar todo pero fue en la mano de Dios fue en la mano de Dios después que usted vino a Cristo fue que usted superó todo el Señor sanó las heridas y usted ha podido echar hacia adelante y hemos visto para la gloria del Señor el testimonio el testimonio pero por causa de una desobediencia fue por casa lo que realmente su madre quería para usted entonces usted cogió el camino que no fue el correcto y por causa de una desobediencia a mi madre pero cuando yo me aparte del Señor fue fue otra desobediencia porque incluso yo ahora me llegó a toda la mente yo recuerdo que cuando yo dejo mi casa propia que yo agarré una habitación para mí y para mis niños este hombre este hombre estaba totalmente furtrado él decía que si yo no era para él yo no era para nadie yo recuerdo que en la habitación donde yo vivía él mandó él mandó a que se entraran supuestamente como que pareciera un robo yo recuerdo lo que él dijo que él le dijo a los tipos que se entraran como que era un robo y ellos entraron a la casa y yo recuerdo que esa madrugada cuando yo sentí el meneo que yo quise reaccionar ya me vieran cañón a mi mito con una pitola uno de ellos y había uno que me aluzaba con foco la luz no te permite ver ellos me aluzaban con foco yo recuerdo que yo nada más les decía por favor por favor no me le hagan daño a los niños yo me hice lo que ustedes quieran y ellos me decían cállate cállate me decían y yo no quería que los niños se despierten porque un niño ve ese alboroto lo que empieza es se alarma y él y él nos dimos cuenta que fue el que lo mandó después con la investigación ellos entraron por tres veces a mi casa esa fue otra mala experiencia que yo tuve que ahí fue donde yo fui violada delante de mis hijos por ellos eso fue algo muy feo muy horrible o sea que la desobediencia lo que trae por todos lados es cosas malas cosas malas problemas y consecuencias drásticas así que nada la única solución la única alternativa la única razón de vivir es Jesucristo el Hijo de Dios sin él nada podemos hacer amén así que te dejamos para que escriba escriba en los comentarios si quieres la segunda parte así que Dios te bendiga Dios te guarde acuérdate de compartir el video para que otros sean bendecidos amén la paz de Dios con cada uno de ustedes Dios le bendiga gracias